En Vermont Outlet True Value, somos más que una simple ferretería. Hemos sido parte de tu comunidad desde 1949. Obtenga este juego de taladro Milwaukee, con baterías, cargador y estuche de transporte para solo $199.99. O esta parrilla de gas Char Broil Portátil por solo $194.93. Estamos ubicadas en 29, 29 South Vermont Avenue. Vermont True Value. Le ayudaremos con cada proyecto, grande o pequeño. ¡Gracias!